Ahí está, hoy, y la otra cámara está grabando, y los huevos, fuimos que aventaron el otro día, fuimos que aventaron el otro día, pero ahora sí, ahora sí aventaron más huevos, irá por donde quiera, ahora sí aventaron varios huevos aquí, ahora sí le pegaron a la puerta acá, ahora sí le pegaron todos los huevazos aquí, en la puerta, ahí está, mira, eso lo hicieron como entre las 2 y 3 de la mañana, yo llegué a las 2 de la casa y no lo habían hecho, estos se están levantando tempranito para trabajar a las 6, 6 y media, y ya estaba eso, entonces están como las 2, 3, ya chequeé las cámaras, ya sé que cargó eso y todo, ya nomás para hacer el reporte, señores, aquí está la cámara, aquí está la cámara, y les voy a enseñar para que vean a la gente, para que vean que si no está grabando, mira, 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 aquí estamos nosotros, ¿se alcanza a ver? ahí estamos nosotros, oye, ¿qué? ¿vamos a hablar a la cámara? hola, 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 hey, 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 tú crees que, tú crees que se me van a escapar, tú crees, ahí está nomás para que vean, esa es una, voy a poner otras 3 cámaras más acá, a mí no me molesta que me hayan hecho esto aquí en el rancho, esto aquí, que sus huevos y eso, gente, no me molesta para nada eso, mira, les queremos mostrar aquí de una vez, ya la malla de la cerca ya, ya va quedando, le vamos a poner todavía arriba, hay tanta gente mala en este mundo, vamos a cubrir todo, fíjate hasta aquí, vamos abajo. Oye, güey, lo primero que tú haces levantándote es ir a ver si te echaron huevos, güey, no mames, si tú solito te los echas, cabrón, siempre estás con que, ya grabó, y miren, ya grabó, pero nunca enseñas qué grabaste, cabrón, y cuando enseñas es mentira, güey, porque el día que según tú, que la camioneta que pasó, que te echaron palomazos y que la chingada y que te mentaron, madre, o sea, hocicón, güey, pasó una camioneta, no te dijo nada, güey, y igual con esto, tú eres el que te avientas los huevos, las salchichas, no sé qué tanta mamada, los condones, güey, ya no mames, deja de ser tanta mamada, en serio, ya te ves ridículo, güey, no mames.